El CIAPA iniciará trabajos de mantenimiento de infraestructura hidráulica los días jueves 14 y viernes 15 de abril, como parte del operativo Semana Santa 2022 en el Sistema de Abastecimiento Chapala-Guadalajara, así como en la mayoría de sus instalaciones hidráulicas dentro del área metropolitana. Durante estos días el servicio de agua potable será intermitente en diversas colonias de los municipios metropolitanos dentro del área de cobertura del CIAPA y que pertenezcan al Sistema de Abasto Chapala-Guadalajara. Las colonias que estuvieron dentro del plan de suministro rotatorio el año pasado y que son abastecidas por la presa Calderón a través de la planta San Gaspar, así como los sistemas de pozos, no se verán afectadas durante estos trabajos, por lo que el abastecimiento será de manera regular. Se prevé que la recuperación del servicio de agua potable será gradual y comenzará a restablecerse a partir del sábado 16 y se estima que culmine el martes 19 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!